Buenos días a todos Les agradezco el recibimiento, la amistad, el cariño y la oración en la bondad de santarse Mis queridos hermanos, creo que una palabra que nos caracteriza mucho en la renovación carismática Es la palabra sanación De hecho, cuando se habla de un congreso de sanación Inmediatamente uno piensa en los carismáticos Además, la sanación ha sido un vehículo muy poderoso Para atraer grandes multitudes Y muchos de los que podemos llamar patriarcas Iniciadores, propagadores, apóstoles de la renovación Han recibido ese don El don de la sanación Sacerdotes como Darío Betancur O como Emiliano Tartip, sobre todo Son conocidos y son recordados En muchas partes del mundo Sobre todo, sobre todo por esa palabra Por la palabra sanación ¿Qué vamos a hacer en esta primera reunión nuestra? En esta primera enseñanza Vamos a hablar sobre el lugar que ocupa la sanación En el plan de salvación de Dios Dios tiene un plan de salvación para nosotros Entonces vamos a relacionar salvación y sanación Eso es lo primero que vamos a hacer Luego Vamos a ver La sanación como una señal Como un signo Y todo signo tiene un significado La sanación como una señal Esa es la segunda parte Y en la tercera parte de esta enseñanza Que Dios nos ayude Y que todo pueda hacer según su querer En la tercera parte vamos a ver ¿Qué significa eso de ser sanados? Desde el punto de vista de la misión O dicho de otra manera ¿Para qué son sanados? Porque la sanación No es un punto de llegada Es una estación en el camino Tres puntos Primero Sanación y salvación Este es el primer punto Segundo La sanación como signo Signo del reino de Dios Y el tercer punto Sanación y misión El para qué de la sanación Empecemos entonces con lo primero La sanación y la salvación Tengamos en cuenta hermanos Que nuestra fe Que la fe que ustedes y yo vivimos Es una fe Que se centra en una palabra La palabra salvación La palabra redención Ser salvados Jesús es el salvador Esto es esencial para el mensaje cristiano Hasta el punto Que el Papa Juan Pablo II Nos decía en alguna ocasión La conciencia del pecado Va unida a la conciencia de la gracia Lo cual significa Lo cual significa Que si se pierde La conciencia del pecado Se pierde la conciencia del amor gratuito de Dios Porque nosotros ante todo Somos salvados Del poder del pecado El pecado tiene garras Y las garras del pecado Se hunden en nuestra carne Se hunden en nuestra historia Se hunden en nuestras familias Las garras del pecado Nos retienen prisioneros Según aquello que dijo Cristo En disputa Con las autoridades judías El que comete pecado Es esclavo del pecado Entonces nosotros somos salvados Fundamentalmente del poder del pecado Entonces tenemos que preguntarnos ¿Por qué el pecado? Siendo una cosa perversa Tiene poder en nosotros Y la respuesta no es tan difícil Mira El pecado tiene poder Porque el pecado se presenta El pecado se vende a sí mismo Como un atajo para algo bueno El pecado se presenta No en el rostro Y la realidad de maldad Que es lo propio suyo Sino se presenta como un atajo para el bien Como un camino corto y sin esfuerzo para el bien Según aquello que dijo Jesús Ancho es el camino Que lleva a la perdición El pecado se presenta como un atajo para el bien Y buscando un bien Entonces nos dejamos Agarrar por el pecado ¿De dónde viene el verbo agarrar? Viene de garra Y la garra es eso Es ese instrumento que utilizan los animales Para retener a su presa Entonces nosotros somos agarrados por el pecado El pecado Se presenta como un atajo para ¿Para qué? Atajo para algo bueno Típicamente Para un poco de felicidad ¿Qué es lo que busca la persona? Por ejemplo Que bebe Busca un poco de felicidad Y llega a emborracharse Porque ese líquido le promete felicidad Por eso se emborracha ¿Qué hace la persona que comete un adulterio? Está buscando un atajo para una felicidad Es una felicidad mentirosa Y es una felicidad provisional Temporal Que va a destruir una felicidad profunda y permanente La felicidad de un placer efímero Va a destruir la felicidad de un hogar estable Pero esa es la mentira del pecado precisamente Destruir la felicidad permanente A nombre de la felicidad efímera Pero es muy importante entender que este es el poder del pecado El pecado siempre se presenta como un atajo Como que aquí puedo lograr algo de felicidad Aquí puedo salirme con la mía Aquí puedo afirmar mi yo Pensemos en el caso de la arrogancia La arrogancia Es una manera de exaltar y de mimar el propio yo La persona soberbia, la persona arrogante La persona displicente que aplaza al otro ¿Qué siente? Siente que afirma su yo Esa pequeña felicidad De sentir cuánto valgo yo Qué importante soy Cuánto poder tengo Por supuesto El pecado ofrece una felicidad que es tramposa Que es mentirosa Que es efímera Pero tiene el encanto de lo inmediato Y el encanto de lo inmediato Y el encanto de lo fácil Y el encanto De la retribución pronta y fuerte Hace que uno caiga en el pecado Si el pecado no presentara una retribución Pues entonces Uno no pecaría ¿Por qué la gente se emborracha? Pues porque eso produce un placer Porque la gente se droga Porque eso produce un placer Incluso la persona que se suicida La persona que se suicida Está buscando un bien Un bien que lo busca De manera falsa De manera equivocada Está buscando un bien que se llama ¿Qué? El descanso Quiere descansar De su condición Atribulada De su angustia De sus pensamientos Quiere descansar De las culpas Que siente Quiere descansar Y buscando ese descanso De una manera instantánea Comete esa terrible Y definitiva falla Ese horrible pecado Y se mata Bueno, ¿qué estamos aprendiendo? Bueno, para ir por orden Lo que estamos aprendiendo Es esto Primero ¿Cuál es el encanto Que tiene el pecado? Y hemos dicho El encanto del pecado Es que nos presenta Un bien Por un camino corto Por un camino fácil Y por un camino intenso La estructura del pecado Es esa Es un atajo Que presenta De un modo sencillo Y de un modo intenso Un bien deseable Y ese bien puede ser Placer Puede ser Mi mal Mi propio yo Puede ser Amor por la justicia Por ejemplo Una persona Era mi socio Teníamos un negocio Teníamos una empresa Y esta persona Era mi socio Y me ha traicionado Hay un camino largo Que es el camino De una denuncia Los abogados Los jueces El veredicto La retribución Las demandas Ese es un camino Que me puede parecer Muy largo Entonces yo quiero Tomar justicia Por mi propia mano Entonces yo voy Y le despedazo La cara a puños Y le digo Es que eres un desgraciado Ahí que estoy haciendo Estoy sintiendo El placer De la justicia Supuestamente Una forma de justicia Pero con que características Justicia rápida Justicia fácil Justicia intensa Las tres características Del pecado El pecado Se presenta Como Rápido Fácil Intenso Un último ejemplo Yo puedo construir Una relación De amistad Una relación De afecto Una relación De fidelidad Con una persona Es un camino largo Que supone Conocer la persona Valorarla Supone que yo tengo Que ceder Muchas cosas Tengo que comprometerme Tengo que renunciar A algunos derechos Ese es el noviazgo Ese es el matrimonio Es un camino Y es un camino Más bien largo Que tiene algunas Renuncias Que tiene algunas Dificultades Ese es un modo De hacer las cosas El pecado Se presenta Como en un instantáneo La pornografía La prostitución Ya Retribución Ya Quieres placer Ya Esta noche Ya lo tienes El pecado Es un bien Pero un bien Ofrecido De manera mentirosa Por un camino Rápido Por un camino Fácil Y por un camino Intenso Ese es el pecado Y esa Es la Garra Del pecado Por eso El pecado Nos Agarra Porque nosotros Queremos Queremos las cosas Rápidamente Fácilmente Intensamente Entonces en vez De tener que hacer Ese camino Tan largo De la afectividad De la renuncia De la madurez El respeto Nada de eso La prostituta Y se acabó La pornografía Y se acabó Ahí aparece Como si fuera Algo Rápido Fácil Intenso Ancho Es el camino Que lleva A la perdición Bueno Esa es la estructura Del pecado Nos dice el apóstol San Pablo Que precisamente Porque sucede El pecado La creación Ha sido Sometida A esclavitud Es decir Es una mentira Por supuesto Que ese atajo Ese camino Que quiero que se te queden Las tres palabras Ese camino Rápido ¿Cuál es la palabra? Fácil Intenso Ahí está Gente es maravillosa Excelente Este camino Rápido Fácil E intenso Es un camino Mentiroso Entonces La prostitución No solamente Expone a una cantidad De enfermedades Y riesgos Sino que al igual Que la pornografía Deja el corazón Infinitamente frío Infinitamente vacío Solo La soledad Se agrava Después de ese momento De exaltación Que puede producir Una droga Un porro Un no sé qué Lo llamé aquí Después de ese momento De exaltación Después de ese vuelo Impresionante Donde estuve en medio De elefantes Rosados Que divagaban Entre planetas De cristal Ataquí Y cuando vuelvo Y cuando vuelvo A mi realidad Estoy Adolorido Estoy Macerado Estoy Desercionado Estoy Solo Estoy Destruido El pecado Es mentira Mentira Que destruye ¿Por qué El pecado Destruye? Porque el pecado Supone Utilizar Lo que Dios Creó Pero utilizarlo Como Dios No quiso Entonces La persona Que utiliza Su cuerpo Para drogarlo Para emborracharlo Para prostituirlo La persona Que utiliza su boca Para mentir Para traicionar Para calumniar La persona Que utiliza su mente Para llenarse De un humo De soberbia Está Destruyendo Su mente Imagínate Que los científicos Han demostrado Que La estructura Óyeme bien La estructura Del cerebro Cambia Con aquello Que pensamos Nuestros pensamientos Cambian Nuestro cerebro El cerebro Tiene varios Miles De miles De millones De células Que se llaman Neuronas Esas neuronas Se conectan El nombre De esas conexiones Es Sinapsis Las sinapsis Entre las neuronas Cambian De acuerdo Con las cosas Que pensamos Eso quiere decir Que la persona Que vive En el mundo Del pecado Está Todos los días Modelando Literalmente Modelando Su cerebro Para que piense El clave De pecado Por eso El cerebro De un mentiroso Llega a volverse Distinto Del cerebro De una persona Sincera Y honesta Incluso A nivel Biológico El cerebro Del mentiroso Se daña Que impresionante El cerebro De la persona Morbosa Se daña El cerebro De la persona Soberbia Se daña Y muchas veces No se daña Solo el cerebro Se daña Por ejemplo El cuerpo Con las enfermedades Viene la cirrosis El alcohólico crónico Tiene su cirrosis ¿Qué está indicando eso? El pecado Destruye Nos destruye Biológicamente Fisiológicamente Mentalmente El pecado Además No solamente Destruye Al pecado Resulta Que no es Únicamente Nuestro cerebro El que consiste En un tejido De conexiones Entre neuronas La sociedad Es un tejido De conexiones Entre personas Y así como Cuando se daña Una célula Eso afecta El funcionamiento De otras células Y si eso Se vuelve grave Puede ser Por ejemplo Un cáncer Pues así también El pecador El pecador Empieza a dañar El tejido De relaciones Allí donde se encuentra Mi pecado De egoísmo Destruye Mi relación Con mi pareja Mi pecado De egoísmo Destruye Mi relación Con mis hijos Mi pecado De egoísmo Destruye Mi relación Con la naturaleza Destruimos La naturaleza Por pura Egoísmo Durante Décadas Y décadas Prácticamente Durante Siglos Se miró A la naturaleza Como si fuera Una cantera De la cual Se puede extraer Y extraer Y extraer Y se miró A los ríos Y al mar Como si fueran Basureros Entonces El egoísmo Irresponsable De miles Y de millones De personas Convirtió al mar En un basurero Entonces En el océano Pacífico Hay islas De plástico Tú ves Tú ves que La persona Va en su Crucero Elegante Se toma Una botellita De agua La bota Por la borda Esa botellita Con la otra Botellita Con la otra Botellita Van formando Una isla Yo no podía Creerlo La otra vez Decían En un programa Si se juntaran Todos los plásticos Que la gente Ha tirado Al océano Pacífico Se tendría Un área Semejante A la de Inglaterra Ese es el plástico Que le hemos tirado Al mar Y uno dice Mi botellita No tu botellita Con la botellita Del otro Con la botellita Del otro Con la botellita Del otro Está destruyendo Un ecosistema Y tiene Consecuencias Desastrosas Lo mismo sucede Con el mercurio Lo mismo sucede Con los desechos Radioactivos Cuando los países Estaban entusiasmados Con la fuerza Del átomo Con la energía Nuclear Había islas Donde se hacían Explosiones En el Pacífico Sur Allá por Asia ¿Cuántos Experimentos Nucleares Hizo Francia Y otros países Por allá? Vamos a detonar Una bomba Oye Pero ¿Cuánta Radiación Maligna Que destruyó Y que produjo Mutaciones Y que produjo Desastres Entonces Ya entendemos Un poco De cuál es el pecado Y por qué Tiene poder El pecado Tiene poder Porque es una mentira Que nos presenta Un camino rápido Fácil E intenso Para lograr un bien Pero esa mentira Produce destrucción Esa destrucción Uno no la mira Inmediatamente Uno se fuma Un cigarrillo No me pasó nada Dos No me pasó nada Dos millones De cigarrillos Me estoy muriendo De un cáncer Y seguro Que no llevo A los dos millones Antes de que eso Me suceda El pecado Lo destruye El pecado Es finalmente Una amenaza Contra la creación Nos dice San Pablo Por envidia Por envidia Del pecado Entró la muerte En el mundo Y muerte No significa Simplemente Que termina El ciclo De un ser vivo Muerte Significa Que se empobrece Significa Que se daña Que se lastima La vida Eso es muerte Mira lo que nos dice El libro Del apocalipsis Tienes nombre De vivo Pero Estás muerto Es uno de los reproches Que Dios le hace A una de las comunidades Allá en los capítulos Segundo y tercero Del libro Del apocalipsis Tienes nombre De vivo Pero Estás muerto Nombre de vivo Pero estás muerto Y eso significa Que hay mucha gente Que está caminando Por las calles De concepción Que está caminando Por las calles De Santiago Que está caminando Por Valparaíso Que está caminando Por Viña del Mar Que está caminando Por Ariga Hay una cantidad De gente Que está caminando Y creemos Que porque caminan Porque compran Porque venden Porque sacan fotos En Facebook Creemos que están vivos Y son cadáveres Hermanos Y están muertos Y hay mucha gente Que está muerta En vida Y por eso Hay tanto interés Enfermizo En nuestro tiempo Con el tema De los zombies Que es un zombie Es un muerto vivo Y a la gente Le interesa El tema de los zombies Porque ellos mismos Muchos de ellos Son como zombies No saben Por qué viven No saben Para qué viven No saben Si tenía sentido Despertarse Hoy por la mañana O no tenía sentido No saben Si tiene sentido Esforzarse Otro poco más El esfuerzo Pero resulta Pero resulta Que tu botellita No es lo de los mineros Lo mismo Lo mismo que millones De personas El robo Destruyó Confianza Ese pequeño robo Volvió amarga La vida Esto es lo mismo Que sucede Con el cigarrillo Mira aquí estamos En este salón Relativamente amplio Y gracias a Dios Muy bien concurrido Aleluya Que el Señor Ha permitido Que una concurrencia Tan notable Le haya medido Pero si en este salón Veinte personas O treinta personas Se ponen a fumar Cosa que por supuesto No vamos a hacer Cada uno dice Pero es que es Un pitillito Es que es un cigarrillo Un cigarrillo Es que nos daña Hace rato a todos Y el pecado Tiene consecuencias En el pecador Y fuera del pecador Y esas consecuencias Del pecado San Pablo Las llama muerte Y muerte No es únicamente Que se acabó El ciclo vital De hecho En la Sagrada Escritura El sentido principal De muerte No es el final Del ciclo vital El sentido principal De muerte Es Aquello que destruye El valor El sabor El sentido De la vida ¿Tú te acuerdas Cuando Jesús Va a resucitar Aquella niña Y dice No está Muerta Sino que está Tornida Tornida Para Jesús El final Del ciclo vital No es lo más grave Del mundo La niña está Como dormida Eso no es grave Lo grave La muerte Porque Jesús Reserva La palabra Muerte Para lo realmente Espantoso ¿Y lo realmente Espantoso ¿Qué es? Lo realmente Espantoso Es Que la vida Pierda su color Su sabor Su sentido Y ahí es cuando Somos Zombies Y ahí es cuando Tenemos Nombre De vivos Pero estamos Muertos Ahora ya vamos Entendiendo Entonces ¿Qué es la sanación? Ah La sanación ¿Qué es? La sanación Es Detener y devolver Ese proceso Esa es la sanación Porque el pecado Tiene Un propósito Único Y ese propósito Único Es Fracturar Pulverizar Destruir Desarticular Atomizar Desintegrar La creación De Dios El pecado El pecado Tiene ese propósito Porque detrás Del pecado Hay uno Que es mentiroso Desde el principio Así lo llama La Biblia El mentiroso Desde el principio Es el demonio Y el pecado Es esencialmente Mentira Ya le explicamos ¿Por qué? Es mentira Porque te vende Un bien Y te lo vende Rápido Fácil E intenso Es un Es un bien Pero es un bien Falso Por eso El pecado Es el Ejemplo De Satanás Porque el pecado Viene de aquel Viene de aquel Que es mentiroso Desde el principio Y todo pecado Tiene estructura De mentira Todo pecado Es mentira Y tiene estructura De mentira Entonces ¿Qué es lo que pretende El demonio? Mire Esto es muy importante Esto es muy importante Porque esto es lo que lo ubica Uno Mire La pretensión La pretensión El proyecto Del demonio Es Devolver La creación Destruir La creación Acabar La creación Lo que quisiera El enemigo Lo que quisiera El demonio Es Tomar La creación Y tirársela En la cara A Dios Eso es Lo que quisiera El demonio Devolver La creación Deshacer La creación Eso es lo que quiere El demonio Entonces ¿Qué es la sanación? Ya vamos viendo Esto Esto es hermoso Mira Hay un proyecto Proyecto de amor Proyecto de luz Proyecto de vida Y de gracia Que es El fruto De ese poder Y sabiduría De la justicia Eso se llama La creación La creación Es como un movimiento De salida Del amor generoso Inexplicable De Dios Que difunde Su bien Decían los medievales El amor es Difusivo De sí mismo El amor Se difunde Por sí mismo El amor Se propaga Entonces El demonio Mira Aquí lo voy a representar De Dios Sale ese proyecto Hacia afuera De creación El demonio Quiere Tirarle Esa creación En la cara A Dios Por eso El demonio Se goza En la muerte En una oración Muy fuerte De liberación Que tuvimos Una vez En Bolivia Una persona Una persona Pocesa O mejor dicho El enemigo A través de esta persona Dijo la siguiente frase Que no podría olvidar ¿Por qué? ¿Por qué luchan Contra el aborto? ¿Por qué quieren quitarme el aborto? Yo disfruto cada aborto Ese es el demonio Yo disfruto cada aborto Porque cada aborto Es una imagen De lo que el demonio Quisiera hacer De tener una vida De tener un proyecto De tener una esperanza De tener una expresión Del amor divino Y tirársela por la cara A Dios Ensangrentarla Despedazarla Y tirársela Por la cara A Dios Eso es lo que el demonio Quiere hacer Entonces ahora Miremos ¿Qué es la sanación? En este movimiento Muy atentos Por favor Sale De Dios El proyecto De la creación El pecado Intenta Retroceder La creación La sanación ¿Qué es? La reconstitución Del proyecto De Dios Dios Retoma Su proyecto Dios Retoma Lo suyo Dios Reconquista Lo suyo En la sanación Eso es lo que me lo hacen Cuando sale La sanación Hermana La sanación Hermana No es simplemente Ah yo tenía Un dolor de cabeza Se me quitó El dolor de cabeza Aleluya Eso está bien Eso está muy bien Yo tenía un caño Que nadie me lo había Pudo quitar Pero quitar Está bien Eso está bien Tengo un problema Está bien Bendito sea Dios Pero por favor Hay que mirar Más allá de eso Más allá de eso ¿Qué es la sanación? La sanación es Dios Reconquistando Lo suyo Eso es la sanación Hay una oración Hay una oración Que la he oído En distintas versiones Pero siempre En el idioma inglés Make me whole Reconstruye la integridad De mi ser Whole W-H-O-L-E Es entero Completo Hazme completo Uno no ora así En español En español No tenemos una oración Equivalente a esa Pero lo más cercano Que tenemos es Devuelve la unidad De mi ser Devuelve la integridad De mi vida Porque el pecado es Laceración Desgarramiento Conflicto interno Pulverización Dispersión Fragmentación Desunión Desunión Dentro de mi mismo Me vuelvo un incoherente Desunión en la pareja No nos entendemos Divorcios y más divorcios Desunión en la sociedad Guerra de clases Guerra de unos contra otros Guerra de intereses Unas etnias contra otras Unos grupos contra otros Unos lobbies Contra otros lobbies Un colectivo Como dicen ahora Tanto en España Un colectivo Contra otro colectivo Ese es el pecado Desunión Conflicto Egoísmo Venganza Desintegración Frente a todo eso Viene esta oración Preciosa Make me whole Hazme entero Devuelveme a esa unidad Reconstruye 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 la integridad De mi ser Esa es la sanación Es una reconstrucción De eso que el pecado Ha querido destruir De eso que Satanás Ha querido desintegrar La sanación La sanación Es la reconstrucción De esa unidad Primera Y en esa reconstrucción Nosotros Volvemos a conectar La cabeza con el corazón Las palabras con la obra El esposo con la esposa La sociedad Es un proyecto global Es un proyecto cósmico Por favor hermanos Saquemos la sanación De ese ámbito Únicamente individual El Señor Me sana a mí Yo le doy gracias al Señor El Señor me sana Yo lo alabo La sanación Es un proyecto cósmico El universo Tiene que ser sanado La sociedad Tiene que ser sanada Las parejas Tienen que ser sanadas Porque la sanación Es El detener Y devolver Ese proceso Espantoso Tenebroso Del enemigo Que quiere Retorceder La creación Si el enemigo Quiere Retorceder La creación Y tirársela Por la cara Al creador La sanación Es La reconquista De Dios Cuando Dios Te sale Dios Te reconquista Esa es la sanación Gracias Ahora vamos a la segunda parte La segunda parte ¿Cuál es? El significado En el Evangelio Según San Juan A los milagros No se les llama milagros A los milagros Se les llama Signos En griego Eso se dice Semeia Semeion En griego Quiere decir Signo De ahí Tiene por ejemplo La palabra Semiología La semiología Que ya parte El estudio De la lengua Que tiene que ver Con el tema De los significados ¿Por qué las palabras Significan Lo que significan? Entonces La semiología Tiene que ver Con el significado En el Evangelio De Juan Los milagros De Cristo Estos se llaman Se llaman Semilla Son signos Y en el Evangelio De Juan El número De signos También es otro signo Porque son siete signos Desde las bodas de Cana Hasta la muerte De Cristo En la cruz Que mueren Que mueren entregando El Espíritu Siete signos Y cada uno De esos signos ¿Es signo de qué? Ahí es donde viene La pregunta Esa es la pregunta Interesante Porque la sanación Es un signo Entonces La sanación Está indicando Algo más La definición clásica De signo es Signo es aquella realidad Que remite Que envía Que apunta Hacia otra realidad Y el ejemplo clásico Es el que dio San Agustín Si yo veo Humo Eso me remite A otra realidad Que es la realidad Del fuego Yo veo el humo Pero no veo el fuego Pero viendo el humo Presumo El fuego El humo Apunta Hacia el fuego Ese es un signo El signo Realidad Que remite A otra realidad En la sanación La realidad es Dios me curó Esa es la realidad Que me curó Me curó Y los milagros existen Y los hemos experimentado Y el Señor sana El Señor sana corazones El Señor sana recuerdos El Señor sana emociones El Señor sana los cuerpos El Señor sana las heridas El Señor sana Esa es una realidad Pero A la luz de lo que hemos explicado Hasta ahora Ya tú te das cuenta De que la sanación Es un signo La sanación Tiene un para qué Para qué me ha sanado Dios Y la respuesta Ya no es tan difícil Cuando recordamos Lo que hemos dicho ¿Qué es lo que hemos dicho? Que la sanación La sanación es la reconquista Dios está retomando Lo suyo Dios está Reconquistando Lo que le pertenece Esa es la sanación Sanación física Sanación de pareja Sanación del recuerdo Sanación interior Sanación intergeneracional Sanación del tejido social Todas son Todas son Reconquistas Reconquistas Del amor de Dios Entonces ¿Para qué me sana Dios? Dios me sana Para que yo Pueda Volver a su plan Original De salvación Dios me sana Para que yo pueda Volver al carril Del cual La enfermedad La debilidad O el pecado Me sacaron Para eso me sana Dios La sanación Siempre es retorno A una vocación Primera La sanación Siempre es reconquista Que hace Que yo pueda Recuperar Eso que Dios Quería de mí En el mismo Evangelio de Juan Tenemos unos ejemplos Notables Sucede por ejemplo Esto en el capítulo Noveno de San Juan Hay un hombre Que es ciego De nacimiento Ciego De nacimiento Y entonces Jesús Lo sana Ustedes se acuerdan ¿No? Le pone el barro Y lo envía A la piscina De Siloé Palabra que quiere decir Enviado Entonces Este hombre Todavía ciego Y con barro De saliva En los ojos Pregunta Y busca Y llega a la piscina De Siloé ¿Qué ha tenido Que hacer ese hombre En ese recorrido? Ha tenido que hacer Un acto de fe Inmenso Inmenso Porque ya es triste No tener la vista Es triste Ser ciego Y es No solo triste Sino ridículo Ser ciego Y con barro En los ojos Y eso es lo que Este hombre ha hecho Porque ha creído En la palabra De Cristo Y porque ha creído A la palabra De Cristo Ha obedecido La palabra De Cristo Ojo Porque estos pasos Son pasos Importantísimos Para nuestra Propia sanación El ciego este Le ha creído A Cristo Y ha obedecido A Cristo Y entonces Llega a la piscina Y se lava Y se lava Sus ojos Y empieza A recibir La luz Y puede ver Se ha sanado Se ha sanado Y entonces Ahí entra La parte De los fariseos Que porque cura El sábado Y quien es ese Que te abrió Los ojos Ustedes lo pueden leer Ahora en el descanso Para leer el texto Íntegro Lo conocen bien Pero bueno Repasarlo Capítulo 9 De San Juan Y entonces Llaman a los papás Del ciego Y les preguntan A ellos Este es El hijo de ustedes Si este es Y nació ciego Si nació ciego Y porque ahora Usted No lo sabemos Los papás Se acobardan Frente a la enorme Autoridad Que tenían Los fariseos En ese tiempo Y entonces Le preguntan A él ¿Qué fue lo que Te hizo? No me puso Varo Y fui Y me lavé Y vi ¿Y tú Qué dices De él? Que es Un profeta Está siguiendo La pista De los verbos De este hombre Creyó Obedeció Testífico Proclamo Ojo con esos verbos Que lo vamos a necesitar En todo este encuentro Creyó Obedeció Testífico Yo creo Que es un profeta Que el profeta Va a ser Empecadado Naciste tú Y nos vas a dar Lecciones a nosotros Y lo echaron De la sinagoga Pero la parte Que me interesa En este momento Es Primero que Vayamos tomando Nota de los verbos Aquí hay gente Que toma apuntes Los demás Pues tienen Una memoria Prodigiosa Me imagino Que aquí hay gente Que tiene una memoria Impresionante Entonces fíjate Los verbos Creyó Obedeció Testífico Estos son los verbos Del itinerario De la sanación Y hay que irlos Teniendo presentes Porque mucha gente Se queda solo Con la sanación Que yo llamo mágica Fui Me sané Bien para mí Ahora yo hago Con mi cuerpo sanado Con mi mente sanada Con mi vida sanada Lo que a mí se me antoje Eso no es así Somos sanados Para 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 algo Fíjate Creyó Obedeció Testífico Se enteró Jesús De que lo habían expulsado De la sinagoga Este hombre Que había sido curado Y se le presenta Y se le presenta a Jesús Pero este hombre Nunca había visto A Jesús Claro que no lo había visto Porque era Ciego Y Jesús Y Jesús le dijo Vete a la piscina Y cuando ya Empezó a ver En la piscina Decirlo Jesús no estaba Por ahí O sea que Él no había visto Nunca a Jesús Pero si conocía ¿Qué? Si conocía ¿Qué de Jesús? La voz Yo los necesito Muy atentos Muy despiertos No lo había visto Pero si lo había ¿Qué? Si lo había oído Si lo había oído Y entonces Este hombre Se encuentra Con Jesús Jesús se ha enterado De que lo había expulsado De la sinagoga Y le dice ¿Tú crees En el Hijo del Hombre? El ciego Ya curado Reconoce la voz Es la voz de Jesús ¿Tú crees En el Hijo del Hombre? Y el ciego dice ¿Y quién es? Para que yo crea en Él Y le dice Jesús Lo estás viendo Curé tus ojos Para que me vieras Curé tus ojos Para que pudieras verme Y el hombre se postra Y adora A Jesucristo Que hermoso Te he curado Para que puedas verme ¿Para qué? Para que nos sana La vista Jesús Para que lo veamos A Él No solamente Para que lo veamos En ese momento En su carne Sino para que lo veamos En la Eucaristía Para que lo veamos En la palabra Para que lo veamos Para que lo veamos Para que lo veamos Un hombre Y anuncio Tiene como que sanar La sonrisa Para eso Lo mejor es ir a una película Que ya no está en cartelera Pero que se consigue Que se llama Batman Cuando tú ves a Batman Hay un personaje Que siempre sonríe El Guasón Siempre sonríe Pero su sonrisa Es burla Su sonrisa es cruel Su sonrisa es cínica Su sonrisa es expresión de odio He sanado tu sonrisa Para que tu sonrisa No sea expresión de cinismo Ni expresión de odio Ni expresión de dureza Ni expresión de burla He sanado tu sonrisa Porque necesito sonreírle A mucha gente Para eso He sanado tu sonrisa He sanado tus brazos Para que acojas a mis hermanos He sanado tu corazón Para que palpite de amor Porque el Dios del cielo Para eso he sanado tu corazón Entonces hay un para qué Entonces hay un significado Y así entramos en la última parte De esta enseñanza Toda sanación implica una misión Toda sanación implica una misión Una vez escuché A un venerable padre Jesuita a él Que en unos retiros espirituales Nos decía Como me impresiona esa frase Yo era joven en aquella época Eso fue el siglo pasado Decía este padrecito Refiriéndose al momento De la pasión de Cristo Y sobre todo a esa escena En que la gente gritaba Crucifícalo Crucifícalo Este padre hizo un comentario Que quedó grabado en mi mente Y entre aquellos que gritaban Crucifícalo No habría por ventura Alguno que había recuperado la voz Por milagro de Cristo Fíjate eso Por supuesto que no hay modo De verificarlo Pero cuando uno piensa En cuantas personas Fueron sanadas por el Señor Y en cuantas personas Lo acompañaron en su peregrinación Hacia Jerusalén Realmente lo que este padre decía No es ilógico Que la boca que Dios sanó Yo la utilice Para pedir la crucifixión de Cristo Que los ojos que Dios sanó Yo los utilice para ofender Al Dios que me sanó Que la voz que Dios sanó Yo la utilice para negar Al Dios que me ha sanado Habrá cosa más absurda Habrá ingratitud más amarga Por eso hermanos Tenemos que tener perfectamente claro Si hemos sido sanados Hemos sido sanados para servir Y esto tiene que quedar claro en nuestra mente Claro en nuestra mente para servir Para servir Y entonces Esto que Dios ha hecho Es para gloria suya Hay una mujer En el primer libro de Samuel En la Sagrada Escritura Que es un hermoso testimonio De eso que estamos diciendo Esa mujer es precisamente La mamá del profeta Esa mujer se llama Ana Ana tenía una herida Una humillación Una frustración profunda Ella era estéril Yo sé lo que están pensando Algunos expertos de fertilidad Habría que ver Es posible que sí Es posible que no Quizás era problema de él No era problema de ella Sino problema de él Resulta que el Espíritu Santo Es tan audaz Y tan inteligente Que en este caso particular Nos dice que el Caná Tenía otra esposa ¿Sí? Le cuento ese detalle Le cuento ese detalle Tenía otra esposa Es que la revelación Va poco a poco ¿No? Va poco a poco El pináculo de la revelación El punto más alto De la revelación Es Jesús Pero antes de llegar a Jesús En el Antiguo Testamento Hay muchas imperfecciones En las que Dios estaba Trabajando Entonces este hombre Tenía otra esposa Y con esa otra esposa Sí tenía hijos Ahí se ve que el problema No era de él Para que las clínicas De la fertilidad No tengan que hacer Desorden con el texto bíblico El problema no era de él Esta mujer Ana Está frustrada Esta mujer Ana Se siente humillada Porque además La otra esposa Menina creo que se llamaba Con ese nombre Pues solo podía servir para eso Humillaba a Ana Y la humillaba Y la maltrataba Y Ana estaba herida Maltratada Frustrada Aburrida Y ella le clama al Señor Que la hazaña de esa esterilidad Y el Señor Escuchó la oración de Ana Y Ana tuvo Un hermoso Pebecito Llamado Samuel Y el pebecito Samuel Estuvo tres años Que era el tiempo común Para dar de amamantar Al bebé El niño Samuel Estuvo tres años Con su mamita Llamada Ana Y entonces sucede Algo demasiado extraño Resulta que Ana Va al mismo santuario Donde le había pedido a Dios Y le entrega a él El que estaba a cargo De ese santuario Era un sacerdote Llamado Eli Ustedes se pueden acordar Del hijo Que es el papá De Jopni y Fines ¡Claro! ¡Claro! No el mundo sabe Jopni y Fines Eran los hijos del hijo ¿Está claro? Yo no sé Estos carismáticos Como están con la Biblia Aquí en Chile Están empezando A entrarme dudas Cualquiera Les puede decir Cómo se llamaba La esposa de Jopni Cualquiera Les puede decir Bueno Sigamos Entonces En esta parte Me interesa La historia de Ana Cualquiera le diga Pero qué cosa tan rara ¿Cuál era su frustración? La de ella Que era estéril Dios le dio a un niño Y apenas lo tuvo El tiempo en que había Que amamantarlo Terminado el periodo De amamantamiento Más conocido Como lactancia Terminada la lactancia Entrega el niño Ana ¿Pero qué estás haciendo? Tanto pedir el niño Te lo da Dios Y lo regalas ¿Qué pasa contigo Ana? El que no conoce El Espíritu Santo No le ve significado Ni sentido A lo que Ana hizo Pero ustedes Que conocen El Espíritu Santo De Dios Y que han seguido El hilo De esta predicación Lo entienden Perfectamente Cuando Dios Me sana Lo que Dios Ha reconstruido Es para servir Es para servirlo A él Entonces a Ana No le interesaba Solamente Y este es un detalle Místico Que mucha gente Te pierde Cuando uno Se queda libre Solo de la carne Y la sangre Nunca va a entender Lo que hizo Ana Nunca va a entender Porque no tiene sentido Que ella Quiere un niño Quiere un niño Quiere un niño Quiere un niño ¿Te acuerdas La palabra clave La palabra que hemos aprendido Hoy Que puede ser novedad Para muchos La sanación es Reconquista Es que Dios Recupere Que Dios Recupere Lo suyo Es la reconquista De lo que siempre Fue de Dios Y solo puede estar Al servicio de Dios Si la sanación Es reconquista Entonces ¿Qué es lo que Está haciendo Ana Cuando entrega El niño Al servicio De Dios? Está declarando La victoria De Dios Por eso Tiene sentido Por eso Tiene sentido La donación Que Ana hace De su hijo Samuel Porque Ana Está obrando Según el Espíritu Porque Ana Entiende Que lo realmente Importante No es simplemente Que hay un niño En el mundo Ni aunque sea El niño de ella Lo que ella entiende Movida por el Espíritu Es La victoria De Dios Y Si es victoria De Dios La gloria Es para Dios Entonces Ya podemos Concluir La sanación Reconquista El significado De la sanación Es declarar La victoria De Dios Y la misión A la que me lleva A la sanación Es Poner Al servicio De Dios La vida Que Dios Recuperó Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Por los siglos De los siglos Amén Aquí son como De otras religiones Pero Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Lo que me gusta A mi de esa gloria Y por eso lo digo Completo Es porque Fíjate lo que dice Como era en el principio Para que se nos acuerde Que es Reconquista ¿Quién ha sido aquí Reconquistado Por el amor de Dios Levante la mano ¿Quién ha sido Reconquistado Reconquistado Por el amor del Dios La gloria Para Dios Bendito sea su nombre Amén 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 Gracias por ver el video.